La tranquilidad de nuestros clientes y resultados confiables han sido para el Laboratorio de Análisis Clínicos LADEX durante muchos años su principal compromiso. Respaldados por un excelente equipo de profesionales calificados y avanzada tecnología, logramos brindar análisis especializados y resultados de alta calidad por la experiencia, responsabilidad y confort. En Laboratorio de Análisis Clínicos LADEX, seguimos mejorando día a día para usted. ¡Gracias!